Eguno, no sé si el vídeo refleja lo preciosos que están estos almaneques Es que están divinos, llama la atención Un color, qué maravilla de pescado De aquí cerquita, divino Yo diría que tres por ración o así, o cuatro, ya sabes, depende siempre del apetito Pero están súper Sigo por la esquina, las burriotas de bajura Hay de medio kilito, a kilo, kilo y algo Esto ya sabéis que se parece mucho a la lubina, a la corrina Para hacer al horno, o para hacer el lomo, ceviche, a la plancha, como queráis Salsa, como queráis Chiquidón, súper bien, súper bueno Para rellenar, para aprovechar las colas de Ancelo que están cañón Cañón, cañón de bueno Cogote, a mí me da hermoso A este precio Que para hacer al horno, como antaño Ahora ya no se lleva tanto, pero antes el Cogote está súper Rappé también, ideal En rodajitas finas Empanado a mí es como más me gusta Rappé, me encanta Soldadito, qué rico Salmón El gallo este que es como de 300 gramos Así precioso, así precioso Igual habrá alguno de 400 también Así Ideal El Chiquidón este más chiquitín También divino, divino Qué precios estamos El Chiquidón de Buenos La Raya Hoy es pequeñita toda, hoy una y grande Langostino Gamba Marisquito Y sigo por aquí Ahora que tenemos La Cocochita de Merluja Preciosa, preciosa Calamar grande Las colas Voy a ver qué precio más bueno Las colas de mediana Hay colas hasta de kilo, kilo y pico Y hay pequeñitas también, hay de todo La verdad que hoy están súper bien de precio Buenísimo Estas son de arrastre Pueden salir un poquito rosas Pero para que están todas por la punta Desde luego blanquísimas Pero aunque salgan rosas no pasa nada Es natural Porque vienen en la red Los ajos de kilo El chicharro, también de ración Las cravas El gallo hermoso ya La locha, preciosa Y el bonito Ahora voy a mostrar otra pieza Cogotes y colas Y bonita la entera Está de buena Y ayer Una cola ahí Cortada la contra Y con cebolla pochada Está buenísima Buenísima Esto es sapito de ración Y esto son Alchoguitas Pre-io-sas Son muy bonitas Pero preciosas Más bien tirando hermosas No son súper grandes Pero hay algunas piezas grandes Pero tienen un tamaño muy bonito Para freír Para rebozar Para vinagre Para lo que quieras Cogotes Chicharro Un poquito más pequeño Aquel es de ración crecida Y esta es de ración pequeña O aquel incluso parado es alguna pieza Depende que haya de primero También Sardón 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 de ración La sardinita Viva, viva Pues ya está Que paséis buen martes Eh, no Buen miércoles Hasta mañana Adiós Adiós